EL MUNDO ESTÁ A TUS ÓRDENES Manteniendo este principio, yo ahora te doy a ti, el lector, en estas pocas páginas, la verdad tal como me fue revelada. Neville, A TUS ÓRDENES ¿Puede el hombre decretar una cosa y hacer que se haga realidad? Definitivamente que sí puede. El hombre siempre ha decretado aquello que ha aparecido en su mundo, y hoy está decretando lo que está apareciendo y continuará haciéndolo mientras el hombre sea consciente de ser hombre. Nunca ha aparecido nada en el mundo del hombre que no haya sido decretado por él mismo. Tú puedes negar esto, pero por más que trates, no podrás desmentirlo, pues esta afirmación se basa en un principio inmutable. Tú no ordenas que las cosas aparezcan en tu realidad mediante afirmaciones audibles. Tal vana repetición es más frecuentemente una confirmación de lo opuesto. Decretar siempre se hace en la conciencia. Es decir, cada hombre es consciente de ser aquello que ha decretado que es. El hombre necio, sin usar palabras, es consciente de ser necio. Por tanto, él está decretando para sí mismo ser necio. Cuando se lee la Biblia bajo esta perspectiva, te darás cuenta que es el libro científico más grandioso jamás escrito. En lugar de mirar la Biblia como el registro histórico de una civilización antigua o como la biografía de la inusual vida de Jesús, mírala como un gran drama psicológico que ocurre en la conciencia del ser humano. Aprópiate de su significado y súbitamente transformarás tu mundo desde los áridos desiertos de Egipto a la tierra prometida de Canaán. Todos estarán de acuerdo con la afirmación que todas las cosas fueron hechas por Dios y que sin él nada de lo que está hecho hubiera sido hecho. Pero en lo que el hombre no se pone de acuerdo es sobre la identidad de Dios. Todas las iglesias y los sacerdocios del mundo están en desacuerdo respecto a la identidad y la verdadera naturaleza de Dios. La Biblia demuestra, más allá de toda duda, que Moisés y los profetas estaban 100% de acuerdo en cuanto a la identidad y naturaleza de Dios. Y la vida y las enseñanzas de Jesús están de acuerdo con las conclusiones de los profetas de la antigüedad. Moisés descubrió que Dios era la conciencia de ser del hombre cuando declaró estas palabras tan poco comprendidas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. David cantaba en sus salmos, quédense quietos y sabrán que yo soy Dios. Isaías declaró, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te fortaleceré aunque no me has conocido. Yo soy el que hace la luz y crea la oscuridad. Yo hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, hago todo eso. La conciencia de ser, como Dios, es establecida cientos de veces en el Nuevo Testamento. Por mencionar solo algunas, yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Y también, ¿quién dicen ustedes que soy yo? No se declara, yo Jesús soy la puerta. Yo, Jesús, soy el camino. Ni tampoco se dice, ¿quién dicen ustedes que yo, Jesús, soy? Claramente se establece, yo soy el camino. La conciencia de ser es la puerta a través de la cual todas las manifestaciones de la vida pasan al mundo de la forma. La conciencia es el poder resucitador. Resucita aquello que el hombre es consciente de ser. Esta es la verdad que libera al hombre, porque el hombre siempre es autoesclavizado o autoliberado. Si tú, lector, renuncias a todas tus antiguas creencias sobre un Dios separado de ti y aceptas que Dios es tu propia conciencia de ser, como lo hicieron Jesús y los profetas, transformarás tu mundo con la comprensión de que yo y mi Padre somos uno. Esta declaración, yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es más grande que yo, parece ser muy confusa, pero si se interpreta a la luz de lo que acabamos de decir sobre la identidad de Dios, descubrirás que es muy reveladora. La conciencia, siendo Dios, es como el Padre, aquello de lo cual eres consciente de ser el Hijo, dando testimonios de su Padre. Es como el que concibe y sus concepciones. El que concibe es siempre más grande que sus concepciones, pero permanece siendo uno con ellas. Por ejemplo, antes de que seas consciente de ser un hombre, primero eres consciente de ser, luego eres consciente de ser un hombre. No obstante, permaneces siendo aquel que concibe, más grande que tu concepción, el hombre. Jesús descubrió esta gloriosa verdad y declaró que Él era uno con Dios, no un Dios que el hombre había inventado, porque Él nunca reconoció a tal Dios. Él dijo, Si algún hombre viene diciendo, mira aquí o allí, no le crean, pues el reino de Dios está dentro de ustedes. El cielo está dentro de ti. Por tanto, cuando se dice que Él ascendió junto a su Padre, se refiere a que Él se elevó en conciencia al punto en que era sólo consciente de ser, trascendiendo así las limitaciones de su presente concepción de sí mismo, llamado Jesús. En la conciencia de ser, todas las cosas son posibles. Él dijo, Decretarás una cosa y se realizará. Este es su decreto, elevarse en la conciencia hasta la naturalidad de ser aquello que se desea. Como Él lo expresó, Y si yo fuere elevado, traeré conmigo toda la humanidad. Si yo soy elevado en conciencia a la naturalidad de la cosa deseada, traeré hacia mí la manifestación de lo deseado, pues Él establece, Nadie viene a mí a menos que el Padre en mí lo traiga. Y yo y mi Padre somos uno. Por tanto, la conciencia es el Padre que trae las manifestaciones de la vida hacia ti. En este preciso momento, tú estás atrayendo a tu mundo aquello que ahora eres consciente de ser. Ahora puedes ver qué quiere decir tú debes nacer otra vez. Si no estás satisfecho con tu actual expresión de vida, la única forma de cambiarla es apartar tu atención de aquello que te parece tan real y elevarte en conciencia hacia aquello que deseas ser. No puedes servir a dos amos. Entonces, apartar tu atención de un estado de conciencia y centrarla en otro es morir a uno y vivir para el otro. La pregunta ¿Quién dices tú que soy yo? no está dirigida a un hombre llamado Pedro por alguien llamado Jesús. Esta es la eterna pregunta dirigida a uno mismo por el verdadero ser. En otras palabras, ¿Quién dices que eres tú? Ya que la convicción que tengas sobre ti mismo, tu opinión sobre ti mismo, determinará tu expresión en la vida. Él dijo, cree en Dios, cree también en mí. En otras palabras, es el mí en tu interior que es Dios. Orar, entonces, es visto como reconociéndote a ti mismo ser aquello que deseas, en lugar de aceptar la forma de petición a un Dios que no existe por aquello que ahora deseas. Entonces, ¿puedes ver ahora por qué hay tantos millones de oraciones que no reciben respuesta? Los hombres oran a un Dios que no existe. Por ejemplo, tener la conciencia de ser pobre y rogar a Dios por riquezas es ser recompensado con aquello de lo cual se eres consciente de ser, o sea, pobreza. Para que las oraciones sean efectivas, deben ser una afirmación en lugar de una súplica. Entonces, si oras por riquezas, vuélvete de la imagen de pobreza negando la evidencia de tus sentidos y asume la naturaleza de ser rico. Se nos ha dicho, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que vea en lo secreto te recompensará abiertamente. Mateo 6, 6 Hemos identificado al Padre con la conciencia de ser y también hemos identificado la puerta con la conciencia de ser. Entonces, cerrar la puerta es dejar afuera aquello de lo que actualmente yo tengo conciencia de ser y reclamar ser yo mismo aquello que deseo ser. En el momento en que mi demanda queda establecida al punto de la convicción, en ese mismo momento empiezo a atraer hacia mí la evidencia de lo que pido. No preguntes cómo aparecerán las cosas porque ningún hombre conoce la manera. Es decir, ninguna manifestación sabe cómo han de aparecer las cosas deseadas. La conciencia es el camino o la puerta a través de las cuales las cosas o circunstancias aparecen. Él dijo, yo soy el camino. No, yo Juan Pérez soy el camino, sino yo soy. La conciencia de ser es el camino a través del cual las cosas vendrán. Las señales siempre siguen, nunca preceden. Las cosas no tienen otra realidad más que en la conciencia. Por tanto, logra primero el estado de conciencia y lo deseado está obligado a aparecer. se nos dijo, busca primero el reino de los cielos y todas las cosas serán añadidas. Mateo 6, 33 Adquiere primero el estado de conciencia de las cosas que estás buscando y deja las cosas solas. Esto es lo que quiere decir, decretarás una cosa y se cumplirá. Aplica estos principios y sabrás lo que significa, pruébame y verás. La historia de María es la historia de cada hombre. María no fue una mujer que dio a luz de manera milagrosa a alguien llamado Jesús. María es la conciencia de ser que siempre permanece en estado virginal, sin importar cuántos deseos dé a luz. Ahora mismo mírate a ti mismo como esta Virgen María, siendo impregnada por ti mediante el deseo, volviéndote uno con tu deseo hasta el punto de encarnar o dar a luz a tu deseo. Por ejemplo, se dice de María, que ahora sabes eres tú mismo, que nunca conoció varón, sin embargo, concibió. Es decir, que tú, Juan Pérez, no tienes ninguna razón para creer que aquello que deseas es posible, pero habiendo descubierto tu conciencia de ser Dios, haces de esta conciencia tu esposo y concibes un niño, la manifestación del Señor, pues tu creador es tu Señor, el Señor de las huestes es su nombre, el Señor Dios de toda la tierra, así será llamado. Tu ideal u objetivo es esta concepción, la primera instrucción que se le da a ella, la cual es ahora a ti mismo, es, ve y no le digas a nadie, es decir, no comentes con nadie tus deseos y objetivos, porque los otros solo harán eco de tus temores actuales. El secreto es la primera ley que se debe observar para la realización de tus deseos. La segunda ley, como se nos dijo en la historia de María, es magnificar al Señor. Hemos identificado al Señor como tu conciencia de ser, por lo tanto, magnificar al Señor es revalorizar o ampliar la concepción actual de uno mismo hasta el punto que esta revalorización se vuelva natural. Cuando se alcanza esta naturalidad, das nacimiento, convirtiéndote en aquello con lo cual eres uno en la conciencia. La historia de la creación se nos da en forma digerida en el primer capítulo de Juan. En el principio era la palabra. Ahora, este preciso segundo es el principio del que se habla. Es el comienzo de un impulso, un deseo. La palabra es el deseo nadando alrededor en tu conciencia, buscando encarnación. El impulso en sí mismo no tiene realidad porque yo soy o la conciencia de ser es la única realidad. Las cosas solo viven tanto tiempo como yo soy consciente de ellas. Entonces, para realizar el deseo, debe aplicarse la segunda línea de este primer versículo de Juan, esto es, y la palabra estaba con Dios. La palabra o deseo debe ser fijado o unido con la conciencia para darle realidad. La conciencia se hace consciente de ser lo deseado, clavándose a sí misma en la forma o concepción y dando vida a su concepción o resucitando aquello que fue hasta ahora un deseo muerto o insatisfecho. Si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18-19 Este acuerdo nunca se hace entre dos personas, es entre la conciencia y lo deseado. Tú ahora eres consciente de ser, por lo tanto, sin usar palabras en realidad te estás diciendo a ti mismo yo soy. Ahora, si es un estado de salud lo que estás deseando alcanzar, antes de que tengas alguna evidencia de salud en tu mundo, tú debes sentirte saludable. y en el preciso segundo en que alcanzas el sentimiento yo soy saludable, los dos se han puesto de acuerdo, es decir, yo soy y la salud han acordado ser uno y este acuerdo siempre da como resultado el nacimiento de un niño que es lo acordado, en este caso, la salud. Y porque hice el acuerdo, entonces yo expreso la cosa convenida, así que puedes ver por qué Moisés dijo, yo soy, me ha enviado. ¿Qué ser aparte de yo soy podría enviarte a la expresión? Ninguno, porque yo soy el camino, no hay otro. Si tú tomas el vuelo de la mañana y viajas a las partes más extremas del mundo, o si haces tu cama en el infierno, aún serás consciente de ser. Siempre envías a expresión porque tu conciencia y tu expresión es siempre aquello de lo que eres consciente de ser. De nuevo, Moisés declaró, yo soy el que yo soy. Ahora, aquí hay algo que siempre debemos tener en cuenta. No puedes poner vino nuevo en botellas viejas, o nuevos remiendos en vestidos viejos, es decir, no puedes llevar contigo a la nueva conciencia ninguna parte del viejo hombre. Todas tus actuales creencias, miedos y limitaciones son pesos que te atan a tu nivel actual de conciencia. Si quieres trascender ese nivel, debes dejar atrás todo lo que es ahora tu presente ser o concepción de ti mismo. Para hacer esto, llevas tu atención lejos de todo que es ahora tu problema o limitación y habitas solo en ese ser. Es decir, dices silenciosamente, pero sintiéndote a ti mismo, yo soy. No condiciones esta conciencia todavía. Simplemente declara que eres y continúa haciéndolo, hasta que te pierdas en el sentimiento de solo ser, sin rostro y sin forma. Cuando se alcanza esta expansión de la conciencia, entonces, dentro de esta profundidad sin forma de ti mismo, das forma a la nueva concepción sintiéndote a ti mismo ser aquello que deseas ser. Encontrarás dentro, en lo profundo de ti, que todas las cosas son divinamente posibles. todo lo que tú puedes concebir ser dentro de esta presente conciencia sin forma, es para ti el logro más natural. La invitación que se nos da en las escrituras es estar ausente del cuerpo y estar presente con el Señor. El cuerpo es la concepción anterior de ti mismo y el Señor tu conciencia de ser. Esto es lo que quería decir cuando Jesús le dijo a Nicodemo debes nacer de nuevo porque si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. Esto es excepto que dejes atrás la actual concepción de ti mismo y asumas la naturaleza del nuevo nacimiento tú continuarás manifestando tus limitaciones actuales. La única manera de cambiar tus expresiones de vida es cambiar tu conciencia. Porque la conciencia es la realidad que eternamente se solidifica en las cosas alrededor de ti. El mundo del hombre en cada detalle es su conciencia manifestada. No puedes cambiar tu entorno o tu mundo destruyendo cosas así como tu reflejo destruyendo el espejo. Tu entorno y todo lo que está en él refleja lo que eres en la conciencia. Mientras sigas siendo eso en la conciencia seguirás manifestándolo en tu mundo. Sabiendo esto comienza a revaluarte. El hombre ha puesto muy poco valor en sí mismo. En el libro de números puedes leer en aquel día había gigantes en la tierra y éramos a nuestra propia vista como saltamontes y así le parecíamos a ellos. Esto no significa un tiempo en el oscuro pasado cuando el hombre tenía la estatura de los gigantes. Hoy es el día el eterno ahora cuando las condiciones alrededor tuyo han alcanzado la apariencia de gigantes como los desempleados los ejércitos de tu enemigo tus problemas y todas las cosas que parecen amenazarte esos son los gigantes que te hacen sentir un saltamontes pero se te ha dicho tú eras primero a tu propia vista un saltamontes y por eso fuiste para los gigantes un saltamontes en otras palabras sólo puedes ser para los demás lo que eres primero para ti mismo por lo tanto para revalorizarte y empezar a sentirte a ti mismo ser el gigante un centro de poder es empequeñecer esos gigantes y hacer de ellos unos saltamontes todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga que estás haciendo daniel 4 35 este ser mencionado no es el dios ortodoxo sentado en el espacio sino que es el único dios el padre eterno tu conciencia de ser entonces despierta al poder que eres no como hombre sino como tu verdadero ser una conciencia sin forma sin rostro y libérate de tu prisión autoimpuesta yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y ellas me seguirán la conciencia es el buen pastor lo que soy consciente de ser es la oveja que me sigue tan buen pastor es tu conciencia que nunca ha perdido una de las ovejas que tú eres consciente de ser yo soy una voz que clama en el desierto de la confusión humana por lo que yo soy consciente de ser y nunca habrá un momento en que lo que estoy convencido de ser falle en encontrarme yo soy es una puerta abierta por la que todo lo que soy puede entrar tu conciencia de ser es señor y pastor de tu vida entonces el señor es mi pastor nada me faltará es visto en su verdadera luz ahora siendo tu conciencia nunca podrías estar en necesidad de prueba o falta de evidencia de aquello que eres consciente de ser siendo esto cierto por por no tomar conciencia de ser grandioso amado de dios rico saludable y todos los atributos que admiras es tan fácil poseer la conciencia de estas cualidades como lo es poseer sus opuestos porque tú no tienes tu presente conciencia debido a tu mundo por el contrario tu mundo es lo que es debido a tu presente conciencia simple no de hecho demasiado simple para la sabiduría del hombre que intenta complicarlo todo pablo dijo de este principio es para los griegos o sabiduría de este mundo locura y para los judíos o aquellos que buscan señales una piedra de tropiezo con el resultado de que el hombre continúa caminando en la oscuridad en vez de despertar al ser que es el hombre ha adorado tanto las imágenes de su propia creación que al principio él se encuentra que esta revelación es una blasfemia ya que deletrea la muerte a todas sus anteriores creencias en un dios aparte de sí mismo esta revelación traerá el conocimiento de que yo y mi padre somos uno pero mi padre es más grande que yo tú eres uno con tu actual concepto de ti mismo pero tú eres más grande que aquello de lo que eres consciente de ser en el presente antes de que el hombre pueda intentar transformar su mundo primero debe establecer el fundamento yo soy el señor es decir la conciencia del hombre su conciencia de ser es dios mientras esto no esté firmemente establecido y que ninguna sugerencia o argumento presentado por otros pueda sacudirlo se encontrará regresando a la esclavitud de sus creencias anteriores si no crees que yo soy él morirás en tus pecados juan 8 24 es decir seguirás confundido y frustrado hasta que encuentres la causa de tu confusión cuando hayas levantado al hijo del hombre entonces sabrás que yo soy él es decir que yo juan pérez no hago nada por mí mismo sino mi padre o ese estado de conciencia con la cual ahora soy uno hace las obras cuando esto es comprendido cada impulso y deseo que brota dentro de ti se expresará en tu mundo he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré en él y cenaré con él y él conmigo apocalipsis 3 20 el yo que golpea la puerta es el deseo la puerta es tu conciencia abrir la puerta es hacerse uno con aquello que está llamando sintiéndose a sí mismo de ser la cosa deseada sentir el deseo de uno como imposible es cerrar la puerta o negar la expresión de ese deseo elevarse en la conciencia a la naturalidad de lo que se siente es abrir ampliamente la puerta e invitarle a que se realice es por esto que constantemente se dice que Jesús dejó el mundo de la manifestación y ascendió a su padre Jesús como tú y yo encontramos todas las cosas imposibles a Jesús como hombre pero habiendo descubierto que su padre era el estado de conciencia de lo deseado él dejó atrás la conciencia de Jesús y se elevó en conciencia a ese estado deseado y permaneció en él hasta que se hizo uno con él cuando se hizo uno con aquello eso se convirtió en expresión este es el simple mensaje de Jesús al hombre los hombres son sólo las vestiduras que ocupa el ser impersonal yo soy la presencia que los hombres llaman dios cada vestidura tiene ciertas limitaciones con el fin de trascender esas limitaciones y dar expresión a lo que como hombre juan pérez te encuentras incapaz de hacer sacas tu atención de tus actuales limitaciones o la concepción de juan pérez sobre sí mismo y te fusionas en el sentimiento de ser lo que deseas cómo este deseo o conciencia recién alcanzada se encarnará eso nadie lo sabe porque yo o la conciencia recién alcanzada tiene caminos que no conoces sus maneras están más allá de lo que podemos descubrir no especules en cuanto a cómo esta conciencia se encarnará a sí misma porque ningún hombre es lo suficientemente sabio para saber cómo la especulación es la prueba de que no has alcanzado la naturalidad de ser la cosa deseada y así te llenas de dudas se te ha dicho el que carece de sabiduría pídale a dios y él se la dará pues dios da a todos sin limitación pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra santiago 1 5 y 6 puedes ver por qué esta declaración está hecha porque sólo sobre la roca de la fe se puede establecer algo si no tienes la conciencia de aquello no tienes la causa o fundamento sobre el cual se establece aquello una prueba de esta conciencia establecida será en las palabras gracias padre cuando vienes en la alegría de dar gracias entonces realmente te sientes agradecido por haber recibido lo que todavía no es aparente a los sentidos tú definitivamente te has convertido en uno en la conciencia con aquello por la cual das gracias dios tu conciencia no se burla tú estás recibiendo siempre aquello de lo que eres consciente de ser y ningún hombre da gracias por algo que no ha recibido gracias padre no es una especie de fórmula mágica como muchos la utilizan hoy en día no necesitas pronunciar en voz alta las palabras gracias padre al aplicar este principio mientras te elevas en la conciencia hasta el punto en que estás realmente agradecido y feliz por haber recibido aquello que deseas automáticamente te regocijas y das gracias internamente tú ya has aceptado el regalo que fue solo un deseo antes de que te elevaras en la conciencia y tu fe es ahora la sustancia que vestirá tu deseo este elevarse en la conciencia es el matrimonio espiritual donde dos estarán de acuerdo en ser uno y su semejanza o su imagen es establecida en la tierra porque todo lo que pidas en mi nombre te lo daré todo es una medida bastante grande es incondicional no señala si la sociedad juzga correcto o incorrecto que lo pidas depende de ti de verdad lo quieres lo deseas eso es todo lo que es necesario la vida te lo dará si pides en su nombre su nombre no es un nombre que pronuncias con los labios puedes pedir para siempre en el nombre de dios o jehová o cristo jesús y pedirás en vano nombre significa la naturaleza así que cuando pides en la naturaleza de una cosa los resultados siempre siguen pedir en el nombre es elevarse en la conciencia y convertirse uno en naturaleza con la cosa deseada el elevarse en la conciencia a la naturaleza de la cosa y tú te convertirás en aquello en la expresión por lo tanto todo lo que desees cuando ores cree que ya lo has recibido y lo recibirás marcos 11 24 orar como te hemos mostrado antes es reconocimiento el mandamiento de creer que recibes es en primera persona tiempo presente esto significa que debes estar en la naturaleza de las cosas pedidas antes de que puedas recibirlas para entrar fácilmente en la naturaleza se necesita amnistía general se nos dice perdona si tienes algo contra cualquiera para que también tu padre que está en el cielo te perdone pero si no perdonas tampoco tu padre que está en los cielos perdonará tus ofensas marcos 11 25 26 esto puede parecer un dios personal que está complacido o disgustado con tus acciones pero este no es el caso la conciencia siendo dios si en la conciencia sostienes algo contra el hombre estás atando esa condición en tu mundo pero liberar al hombre de toda condena es liberarte para que puedas elevarte a cualquier nivel necesario por lo tanto no hay condenación a los que están en cristo jesús por lo tanto una muy buena práctica antes de entrar en tu meditación es primero liberar de culpa a cada hombre en el mundo porque la ley nunca es violada y puedes descansar confiado en el conocimiento de que cada concepción que el hombre tiene de sí mismo va a ser su recompensa así que no tienes que preocuparte de ver si el hombre obtiene o no lo que tú consideras que él debe obtener porque la vida no comete errores y siempre da al hombre aquello que el hombre primero se da a sí mismo esto nos lleva a esa declaración tan abusada de la biblia sobre el diezmo maestros de todo tipo han esclavizado al hombre con el asunto del diezmo porque ellos mismos no comprenden la naturaleza del diezmo y ellos mismos temen la carencia ellos han llevado a sus seguidores a creer que una décima parte de sus ingresos deben ser dados al señor lo que significa como lo dejan muy en claro que cuando uno da una décima parte de sus ingresos a su particular organización está dando su décima parte al señor o su diezmo pero recuerda yo soy el señor tu conciencia de ser es el dios al que das y siempre das en esta manera por lo tanto cuando tú afirmas ser algo has dado esa afirmación o cualidad a dios y tu conciencia de ser que no hace diferencia de personas volverá a ti en buena medida apretada remesida y rebosando lucas 6 38 con esa cualidad o atributo que afirmas para ti la conciencia de ser no es nada que podrías nombrar pedir a dios ser rico ser genial ser amado ser sabio es definir lo que no se puede definir porque dios no es nada que pueda ser nombrado el diezmo es necesario y tú haces el diezmo con dios de ahora en adelante dale al único dios y asegúrate de darle la cualidad que deseas expresar como hombre afirmando ser grande rico amado sabio no especules en cuanto a cómo expresarás estas cualidades o peticiones porque la vida tiene maneras que tú como hombre no conoces sus maneras están lejos de ser descubiertas pero te aseguro el día que afirmes estas cualidades hasta el punto de la convicción tus peticiones serán atendidas no hay nada cubierto que no sea descubierto lo que es hablado en secreto será proclamado por los tejados es decir las convicciones secretas de ti mismo estas peticiones secretas que nadie conoce cuando realmente sean creídas serán gritadas por los tejados en tu mundo porque tus convicciones de ti mismo son las palabras del dios dentro de ti son palabras espirituales y no pueden volver a ti vacías sino que deben cumplir aquello para lo que han sido enviadas tú estás en este preciso momento llamando desde lo infinito aquello que ahora eres consciente de ser y ninguna palabra o convicción fallará en encontrarte yo soy la vid y ustedes son las ramas juan 15 5 la conciencia es la vid y esas cualidades que tú eres ahora consciente de ser son como ramas que alimentas y mantienes vivas así como una rama no tiene vida excepto que esté arraigada en la vid así también las cosas no tienen vida excepto que tú seas consciente de ellas así como una rama se marchita y muere si la savia de la vida deja de fluir hacia ella así las cosas en tu mundo mueren si sacas tu atención de ellas porque tu atención es como la savia de la vida que sostiene y mantiene vivas las cosas de tu mundo para disolver un problema que ahora te parece tan real todo lo que tienes que hacer es quitar tu atención de ello a pesar de su aparente realidad date vuelta en la conciencia hasta indiferente y comienza a sentirte estando en aquello que sería la solución del problema por ejemplo si estuvieras preso ningún hombre tendría que decirte que debías desear la libertad la libertad o más bien el deseo de libertad sería automático por qué mirar detrás de las cuatro paredes de las barras de la prisión saca tu atención de estar encarcelado y comienza a sentirte libre siéntelo hasta el punto en que se vuelva natural el segundo mismo en que lo haces esas barras de la prisión se disolverán aplica el mismo principio para cualquier problema he visto a personas que estaban endeudadas hasta las orejas aplicar este principio y en un abrir y cerrar de ojos las montañosas deudas fueron removidas he visto aquellos a quienes los doctores habían desahuciado como incurables sacar su atención del problema de su enfermedad y han comenzado a sentirse como si estuvieran sanos a pesar que las evidencias de sus sentidos demostraban lo contrario en muy poco tiempo esta llamada enfermedad incurable desapareció y no dejó marcas tu respuesta a la pregunta quién dices que soy yo siempre determina tu expresión mientras estés consciente de estar encarcelado o enfermo o pobre continuarás viendo o expresando estas condiciones cuando el hombre se da cuenta que es ahora aquello que está buscando y empieza a afirmar que lo es tendrá la prueba de su afirmación esta señal se te da en las palabras a quien buscas y ellos respondieron jesús y la voz dijo yo soy él jesús aquí significa salvación o salvador tú estás buscando ser salvado de aquello que es tu problema yo soy es el que te salvará si tienes hambre tu salvador es la comida si eres pobre tu salvador es la riqueza si estás preso tu salvador es la libertad si estás enfermo no será un hombre llamado jesús quien te salvará sino la salud se convertirá en tu salvador por lo tanto afirma yo soy él en otras palabras afirma ser la cosa deseada reclámalo en la conciencia no en las palabras y la conciencia te recompensará con tu petición se te dice me encontrarás cuando sientas después de mí bueno sentir esa cualidad en la conciencia hasta que te sientas a ti mismo siéndolo cuando te pierdes en el sentimiento de serlo la cualidad se encarnará en tu mundo tú eres curado de tu problema cuando tocas la solución de ello quien me ha tocado porque percibo que ha salido poder de mí lucas 8 46 si el día que tocas este ser dentro tuyo sentirte a ti mismo ser curado o sanado el poder saldrá de tu propio ser y se solidificará en tu mundo como sanidad se dice cree en dios cree también en mí porque yo soy él tengan la fe de dios él se hizo uno con dios y no encontró que era robo hacer las obras de dios ve y haz lo mismo si empieza a creer en tu conciencia tu conciencia de ser dios afirma por ti mismo todos los atributos que hasta ahora les has dado a un dios externo y comenzarás a expresar estas afirmaciones porque no soy un dios lejano estoy más cerca que tus manos y tus pies más cerca que tu misma respiración yo soy tu conciencia de ser yo soy aquello en lo cual todo lo que voy a ser consciente de ser comenzará y terminará porque antes que el mundo fuera yo soy y cuando el mundo deje de ser yo soy antes que Abraham fuese yo soy este yo soy es tu conciencia excepto que el señor edifique la casa trabajan en vano al construirla el señor siendo tu conciencia excepto que aquello que busca se establezca primero en tu conciencia trabajarás en vano para encontrarlo todas las cosas deben comenzar y terminar en la conciencia entonces ciertamente que es bendito el hombre que confía en sí mismo porque la fe del hombre en dios será siempre medida por su confianza en sí mismo tú crees en un dios cree también en mí no pongas tu confianza en los hombres porque los hombres reflejan el ser que eres y solo puedes traer hacia ti o hacer para ti lo que te has hecho primero a ti mismo ningún hombre me quita la vida la pongo yo mismo tengo el poder de dejarla y el poder de volverla a tomar Juan 10 18 no importa lo que le suceda al hombre en este mundo nunca es un accidente ocurre bajo la dirección de una ley exacta e inmutable ningún hombre manifestación viene a mí a menos que el padre dentro de mí lo traiga y yo y mi padre somos uno cree esta verdad y serás libre el hombre siempre ha culpado a los demás por lo que es él y lo seguirá siendo hasta que se encuentre a sí mismo como la causa de todo yo soy no viene a destruir sino a cumplir yo soy la conciencia dentro de ti no destruye nada sino cumple siempre los moldes o la concepción que uno tiene de sí mismo es imposible para el hombre pobre encontrar riquezas en este mundo no importa cuánto se rodee con ellas hasta que él primero se proclame a sí mismo ser rico los signos siguen no preceden patalear y quejarse constantemente contra las limitaciones de la pobreza mientras sigue siendo pobre en la conciencia es jugar el juego del tonto los cambios no pueden tener lugar desde ese nivel de conciencia porque la vida es una constante representación de todos los niveles sigue el ejemplo del hijo pródigo comprende que tú mismo provocaste esa condición de pérdida y carencia y toma dentro de ti la decisión de subir a un nivel más alto donde el becerro el anillo y el manto esperan que los reclames no hubo condenación del hijo pródigo cuando tuvo el coraje de reclamar esta herencia como suya otros sólo nos condenarán mientras continuemos en aquello por lo cual nos condenamos a nosotros mismos así que feliz es el hombre que no se condena a sí mismo en lo que aprueba romanos 14 22 porque para la vida nada es condenado todo es expresado a la vida no le importa si te llamas a ti mismo rico o pobre fuerte o débil te recompensará eternamente con lo que afirmas como verdadero de ti mismo las las medidas del bien y del mal pertenecen solo al hombre para la vida no hay nada bueno o malo como pablo declaró en sus cartas a los romanos yo sé y confío en el señor jesús que nada es inmundo en sí mismo más para el que piensa que algo es inmundo para él lo es deja de preguntarte si eres digno o indigno de recibir lo que deseas tú como hombre no creaste el deseo tus deseos son formados siempre dentro de ti debido a lo que ahora afirmas ser cuando un hombre tiene hambre sin pensar automáticamente desea comida cuando es encarcelado automáticamente desea la libertad y así sucesivamente tus deseos contienen dentro de sí el plan de auto expresión así que deja todos los juicios fuera de la imagen y elévate en la conciencia al nivel de tu deseo y hazte uno con él afirmando que eres así ahora porque mi gracia es suficiente para ti mi poder se perfecciona en la debilidad 2 Corintios 12 9 ten fe en esta afirmación invisible hasta que nazca en ti la convicción de que así es tu confianza en esta afirmación pagará grandes recompensas sólo un poco de tiempo y lo deseado vendrá pero sin fe es imposible realizar ninguna cosa por medio de la fe los mundos fueron enmarcados porque la fe es la sustancia de lo que se espera la evidencia de las cosas todavía no vistas hebreos 11 1 no te pongas ansioso o preocupado por los resultados seguirán tan ciertamente como el día sigue a la noche mira tus deseos todos ellos como las palabras de dios y cada palabra o deseo una promesa la razón por la cual la mayoría de nosotros fallamos en manifestar nuestros deseos es porque constantemente los estamos condicionando no condiciones tu deseo sólo acéptalo como viene a ti da gracias por ello al punto que estás agradecido de ya haberlo recibido entonces sigue tu camino en paz tal aceptación de tu deseo es como dejar caer la semilla semilla fértil en tierra preparada porque cuando puedes dejar caer lo que se desea en la conciencia de seguro aparecerá has hecho todo lo que se espera que hagas pero estar ansioso o preocupado respecto a cómo tu deseo madurará es sostener estas semillas fértiles en un agarre mental y por lo tanto nunca haberlas dejado caer en el suelo de la confianza la razón por la cual los hombres condicionan sus deseos es porque constantemente juzgan por la apariencia del ser y ven las cosas como reales olvidando que la única realidad es la conciencia detrás de ellos ver las cosas como reales es negar que todas las cosas son posibles para Dios el hombre que está encarcelado y ve las cuatro paredes como reales está automáticamente negando el impulso o la promesa de Dios dentro de él de la libertad una pregunta que se hace a menudo cuando se hace esta declaración es si el deseo de uno es un regalo de Dios como puedes decir que si uno desea matar a un hombre tal deseo es bueno y por lo tanto Dios lo envió en respuesta a esto permíteme decir que ningún hombre desea matar a otro lo que si desea es ser liberado de tal persona pero porque no cree que el deseo de ser libre de aquel contiene dentro de sí el poder de libertad él condiciona ese deseo y ve que la única manera de expresar tal libertad es destruyendo a ese hombre olvidando que la vida envuelta en el deseo tiene maneras que él como el hombre no conoce sus maneras están más allá de descubrir así el hombre distorsiona los dones de Dios por su falta de fe los problemas son las montañas de las que se habla que se pueden remover si se tiene la fe de un grano de mostaza los hombres abordan su problema como lo hizo la anciana que al asistir al servicio y escuchar al sacerdote decir si tuvieran fe aunque fuera del tamaño de un grano de mostaza le dirían a aquella montaña muévete de aquí hasta allá y la montaña se movería nada le sería imposible esa noche mientras ella rezaba sus oraciones ella citó esta parte de las escrituras y se fue a la cama en lo que ella pensaba que era la fe al levantarse por la mañana corrió a la ventana y exclamó yo sabía que esa vieja montaña todavía estaría allí es así como el hombre se enfrenta a su problema él sabe que todavía estará allí para enfrentarlo y por qué la vida no hace acepción de personas y no destruye nada sigue manteniendo vivo lo que él es consciente de ser las cosas desaparecerán sólo cuando el hombre cambia en conciencia niégalo si lo deseas seguirá siendo un hecho que la conciencia es la única realidad y las cosas sólo reflejan lo que eres en la conciencia así que el estado celestial que buscas sólo se encuentra en la conciencia porque el reino de los cielos está dentro de ti como la voluntad del cielo es siempre hecha en la tierra tú estás hoy viviendo en el cielo que has establecido dentro de ti porque aquí en esta misma tierra se revela tu cielo el reino de los cielos está realmente cerca ahora es el tiempo aceptado entonces crea un nuevo cielo entra en un nuevo estado de conciencia y una nueva tierra aparecerá las primeras cosas pasarán no volverán a mencionarse ni se traerán a la memoria Isaías 65 17 porque he aquí yo tu conciencia vengo pronto y me recompensa conmigo Apocalipsis 22 12 no tengo nombre pero tomaré sobre mí todo nombre naturaleza que llames recuerda que eres tú mismo del que hablo con mí así que cada concepto que tengas de ti mismo es decir toda profunda convicción que tengas de ti mismo es lo que aparecerás siendo porque yo no soy engañado Dios no se burla ahora déjame instruirte en el arte de la pesca se dice que los discípulos estuvieron de pesca toda la noche y no atraparon y no atraparon entonces Jesús vino a escena y les dijo que volvieran a lanzar sus redes una vez más en las mismas aguas en las que sólo un momento antes eran estériles y esta vez sus redes estaban casi reventando con la pesca esta historia está teniendo lugar en el mundo hoy en día dentro de ti el lector porque tienes dentro de ti todos los elementos necesarios para ir a pescar pero hasta que encuentres que Jesucristo tu conciencia es el Señor pescarás como lo hicieron estos discípulos en la noche de la oscuridad humana es decir pescarás las cosas que piensas que son reales y pescarás con el cebo humano que es lucha y esfuerzo tratando de hacer contacto con este y aquel tratando de coaccionar a este ser o al otro ser y todo ese esfuerzo será en vano pero cuando tú descubres que tu conciencia de ser es Cristo Jesús le dejarás dirigir tu pesca y pescarás en la conciencia por las cosas que deseas porque tu deseo será el pez que atraparás porque tu conciencia es la única realidad viviente que pescarás en las profundas aguas de la conciencia si quieres atrapar aquello que está más allá de tu capacidad actual debes lanzarte hacia aguas más profundas porque dentro de tu presente conciencia tales peces o deseos no pueden nadar para lanzarte hacia aguas más profundas debes dejar atrás todo lo que es ahora tu problema actual o limitación sacando tu atención lejos de ellos dale la espalda completamente a cada problema y limitación que ahora posees habita en el ser diciéndote a ti mismo yo soy yo soy yo soy continúa declarándote a ti mismo que simplemente eres no condiciones esta declaración solo continúa sintiéndote ser y de pronto te encontrarás soltando el ancla que te ató a la superficie de tus problemas y moverte hacia lo profundo esto suele ir acompañado con el sentimiento de expansión sentirás que te expandes como si realmente estuvieras creciendo no tengas miedo porque se requiere coraje no vas a morir a nada más que a tus anteriores limitaciones pero éstas van a morir a medida que te alejas de ellas porque solo viven en tu conciencia en esta conciencia profunda o expandida encontrarás que eres un poder que nunca antes habías soñado las cosas deseadas antes de dejar las costas de la limitación son los peces que vas a atrapar en esta profundidad porque has perdido toda conciencia de tus problemas y barreras ahora es lo más fácil del mundo sentirte uno con las cosas deseadas porque yo soy tu conciencia es la resurrección y la vida debes adjuntar este poder de resurrección que eres a la cosa deseada si quieres que aparezca y viva en tu mundo ahora empieza a asumir la naturaleza de la cosa deseada por el sentimiento yo soy rico yo soy libre yo soy fuerte cuando este sentir cuando este sentir se ha fijado en tu interior tu ser sin forma tomará sobre sí las formas de las cosas sentidas tú estás crucificado sobre los cimientos de riqueza libertad y fuerza permanece sepultado en la quietud de estas convicciones entonces como un ladrón en la noche y cuando menos lo esperas estas cualidades serán resucitadas en tu mundo como realidades vivientes el mundo te tocará y verá que eres carne y sangre porque comenzarás a dar el fruto de la naturaleza de estas nuevas cualidades apropiadas este es el arte de la pesca exitosa para las manifestaciones de la vida la exitosa realización de lo deseado también se nos dice en la historia de Daniel en la guarida de los leones aquí se cuenta que Daniel mientras estaba en la guarida de los leones les dio la espalda a los leones y miró hacia la luz que venía desde arriba los leones se mantuvieron sin fuerza y la fe de Daniel en su Dios los salvó esta es también tu historia y tú también debes hacer lo que hizo Daniel si te encuentras en la guarida de los leones no tienes otra preocupación más que los leones tú no estarías pensando en ninguna otra cosa en el mundo sino en tu problema cuyo problema serían los leones sin embargo se te dice que Daniel le dio la espalda y miró hacia la luz que era su Dios si nosotros seguimos el ejemplo de Daniel mientras estamos prisioneros dentro de la cueva de la pobreza de la enfermedad debemos sacar nuestra atención lejos de nuestros problemas de deudas o enfermedad y habitar en lo que buscamos si no miramos atrás en la conciencia hacia nuestros problemas sino que continuamos con fe creyendo que somos aquellos que buscamos nosotros nosotros también encontraremos las paredes de la prisión abiertas y la cosa deseada si cualquier cosa será manifestada otra historia se nos cuenta sobre la viuda y las tres gotas de aceite el profeta le preguntó a la viuda que tienes en tu casa y ella respondió tres gotas de aceite él le dijo pide algunas vasijas prestadas cuando regreses a casa cierra la puerta y comienza a llenarlas y ella de esas tres gotas de aceite vertió en todas las vasijas prestadas llenándolas a toda su capacidad y aún sobró aceite tú el lector eres esta viuda no tienes marido que te impregne o te haga fructífera ya que viuda es un estado estéril tu conciencia es ahora el señor o el profeta que se ha convertido en tu esposo sigue el ejemplo de la viuda que en lugar de reconocer un vacío o nada reconoció algo tres gotas de aceite entonces la instrucción que se le dio a ella fue entra y cierra la puerta es decir cierra la puerta de los sentidos que te dicen de las medidas vacías las deudas los problemas cuando has quitado tu atención por completo cerrando la evidencia de los sentidos comienza a sentir la dicha simbolizada por el aceite de haber recibido las cosas deseadas cuando se establece el acuerdo dentro de ti que todas las dudas y temores han pasado entonces tú también llenarás todas las medidas vacías de tu vida y tendrás la abundancia fluyendo el reconocimiento es el poder que decreta en el mundo cada estado que has reconocido tú lo has encarnado lo que hoy reconoces como verdad de ti mismo es lo que estás experimentando así que tú también sé como la viuda y reconoce la dicha no importa qué tan pequeños sean los comienzos del reconocimiento y serás generosamente recompensado porque el mundo es un espejo magnificado magnificando todo lo que eres consciente de ser yo soy Jehová el Dios que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de la servidumbre tú no tendrás otros dioses delante de mí Éxodo 20 2 3 qué gloriosa revelación tu conciencia ahora revelada como el Señor tu Dios ven despierta de tu sueño de ser encarcelado date cuenta de que la tierra es tuya y su plenitud el mundo y todos los que habitan en él te has enredado tanto con la creencia de que eres hombre que has olvidado el ser glorioso que eres ahora con tu memoria restaurada decreta lo invisible para que aparezca y aparecerá porque todas las cosas son llamadas a responder a la voz de Dios tu conciencia de ser el mundo está a tus órdenes